¿Qué tal Freaks? Bienvenidos a este review de nuestra figura custom de Obi-Wan en traje de Mandalore como lo pudimos ver en la temporada 5 de la serie de Clone Wars y pues empecemos Esta figura es una mezcla entre la figura de Boba Fett y Obi-Wan de 6 pulgadas ambos pertenecientes a la serie de Black Series y pues como pueden ver la cabeza es la que mantuvimos de Obi-Wan y el resto del cuerpo es el de Boba Fett Para poder aprovechar la cabeza de Obi-Wan y que quedara dentro del cuerpo de Boba Fett tuvimos que cortar el peg completo de la cabeza de Obi-Wan y cortar el ball joint también de la cabeza de Boba Fett y hacer que estos ensamblen porque de otra forma no coinciden los tamaños de los ball joints y eso pues es imposible colocar la cabeza de Obi-Wan De igual forma aprovechamos el casco de la figura de Boba Fett para que pudiera entrar en la cabeza de Obi-Wan y no fuera un simplemente cambio de cabeza sino que fuera un casco usable para la figura Para esto se usó un taladro muy cuidadosamente de hecho ahí pueden ver que me pasé un par de ocasiones pero no se nota, no se nota en el acabado final pero sí fue una tarea un poco complicada pero vale la pena poder quitar y poner un casco eso le da mucha realidad a este tipo de figuras En cuanto a accesorios esta figura cuenta con el casco el jetpack y el sable de Obi-Wan simplemente son estos tres accesorios Para el jetpack hubo un ligero corte para que el de Obi-Wan se asemejara a lo que vimos en Clone Wars simplemente se le cortó la parte de arriba del misil para hacerlo un poco más corto y pues nos coincidiera con lo que vimos en pantalla El resto de trabajo hecho en la figura se limitó prácticamente ya a hacer solo pintura en la armadura, un poco en el casco y ensuciaron un poco lo que era el color gris restante del cuerpo de Boba Fett para que nos diera esta sensación de uso del traje En cuanto a articulaciones pues la figura cuenta con lo básico limitamos un poquito la articulación de la cabeza por lo mismo que fue recortado el ball joint pero cuenta con articulación en los hombros en los codos, en las muñecas en la cintura muslos que giran doble articulación en la rodilla y en los tobillos Otros accesorios que fueron removidos de la figura original de Boba Fett fue la capa que también fue recortada las serpientes del hombro también fueron recortadas al igual que el cinturón y la antena del casco como pueden ver en nuestro custom ya no está En cuanto a tamaño pueden ver que mantiene la altura estándar respecto a la mayoría de las figuras de 6 pulgadas En estos reviews estaremos comparando nuestros custom con la figura estándar del Stormtrooper que al parecer es como que la altura promedio entre figuras hay unas más altas, hay unas más bajas pero estaremos ocupando la figura del Stormtrooper para hacer nuestras comparaciones de altura En conclusión creo que tenemos una gran figura el resultado fue bastante bueno a mi parecer hubiera estado genial que Hasbro nos hubiera regalado esta figura de línea porque prácticamente ya está el cuerpo ya está la cabeza y pues hubiera sido muy padre tenerla pero pues ya que no nos la dan aquí la podemos hacer con excelentes resultados al parecer Freaks, pues hasta aquí llegamos con el video de hoy este custom review déjenme sus comentarios en la caja de abajo si les gustó si no les gustó críticas, observaciones todo será bienvenido y pues si quieren ver alguna figura en particular estaremos haciendo reviews tanto de figuras de línea como de los customs que tengo así que estén al pendiente no olviden suscribirse darle like si les gustó yo soy Rupert esto es Scraffy Looking y recuerden do or do not there is no try me me Gracias por ver el video.